Un nudo en la garganta Me pide respirar No seré capaz de decirlo No seré capaz de recordar A veces estoy ausente A veces me cuesta conectar A veces no sé ni quién soy Ni sé si pertenezco a este lugar Sácame de aquí Sálvame de mí De mí De mí De mí De mí Sálvame Sálvame No intentes buscarme Ni siquiera yo sé a dónde ir No busco culpable Solo quiero Solo quiero irme de aquí Y al final Todo Dará igual Y al final A nadie le importarán Sácame de aquí Sálvame De mí De mí Sálvame Sálvame De mí Sálvame De mí De mí De mí Sácame De aquí Sálvame De mí De mí ¡Suscríbete!